buenas tardes en el día de hoy nos vamos a por leña con la burra en este momento estoy yo cargando con la como se llamaba esto las alforjas estoy yo con las alforjas yo una alforja nuevas que ha hecho mi abuelo bueno estas no es que esas nuevas son ya de hace muchísimos años pasa que las ha vuelto a arreglar y también llevamos una cincha nueva que la tengo aquí metida debajo pasa que no puedo enseñar la hora vamos para allá vamos a preparar la burra que hay de mi abuela es una paraguas por si acaso no llueve y veremos a ver si no se nos escapan los dedos cuando lleguemos los cerdos escapados otra vez o no hoy no se escapan los cerdos que se escapan toda la semana muchos decir no que ayer no se escapan todas las semanas dos o tres veces que más a veces uno va uno otro día va otro yo habéis visto pues nada vamos a preparar la burra y vamos a por la leña que ya está corta y todo esa chiquitilla si esa es la nueva cincha china ahí ya sale venga vamos hasta poco aquí va es la masa de chiquitilla que ahora de grande pues si está interesado se vende 300 euros por eso tampoco se va a regalar no después estar todo el tiempo con ella vamos si vayas de quincan que menudo porte la hija de quincan ahora le ponemos ahí el alforja ahora le ponemos la alforja mira el porte tiene, es un quincan mini quincan esta hembra quita, ahora si me va a pegar, te pega unas patadas, unas patadinas pega, pero bueno la madre cuando está lloviendo no quieren salir no, no está lloviendo por eso vamos venga, vamos a correr, venga venga vamos a correr, vamos a correr, venga vamos se lo pongo yo se lo pongo yo alforjas, voy a echarle las alforjas una vez que están puestas ya las alforjas estas, estas son para leña, estas no son como las que pienses que tienen bolsillos no, estas son se mete por aquí la leña cerón esto es un cerón para la leña y para todo y para todo si pues ya vamos con ellas, nos vamos al huerto estuvimos el último día cogiendo aceitunas que sogas cogemos está ahí en el suelo para qué, la quieres la soga patada pues esa está ahí en el suelo que no la ve ahora cojo yo que se pone nerviosa rápidamente ahí está así que nada venga, a ver se la pilla a los coches muy bien bueno, mirad lo que me he encontrado ahí antes en el suelo tirado vamos a coger y vamos a ponérselo en la burra se nos ha puesto a llover pero bueno, vamos a seguir y vamos a ir a por ellos igualmente vamos a ponérselo aquí a la burra esta es la en la frente o sea, vamos a poner por ahí el bar de algún lado esto, España esto, no sé qué es Angola ah no, esto es Angola de Angola, Cannes 2010 o bueno, esto es Angola si no lo había leído pensé que hay en España que está ahí rojo, amarillo y rojo bueno, vamos a poner esto de Angola la burra con Angola ahora nada aquí ya vamos a parar a llover ahora yo ya os veo cuando estemos en el en la finca esta estamos aquí arriba aquí donde se descargan escombros parece pero bueno, no pasa nada de tierra pues estos no sé, digo yo que no pasa nada pero este atajo que vamos a coger yo no me lo conozco que casi que se conoce que por aquí se me ha venido alguna vez la has enseñado tú estos sitios mirad, mirad, mirad que porte si es que por 300 euros es barata es barata por 300 euros vamos, que se para esta más maldase que aquí la bajo yo mi abuelo baja más despacio esto resbala muchísimo esto es una plaza de cuesta y por aquí atajamos y vamos a la otra finca vengo con la burra, yo vengo con ella pero esa ha caído dos veces por aquí de culo es que yo creo que tú tendrás que tener un mulo un buen mulo es lo que tienes que tener una mula porque no puedo trabajar con la burra porque es de un mulo un cua ni nada, y cua, otro para matar antes me quedaba sin dinero cuando andaba con esos tratos me quedaba sin nada una burranquina como el plantacara a los dos mastines ahora se espanta se cae y ahora otra vez le vuelve a plantar cara lo ha hecho ya un par de veces esta resbalado esta resbalado mirad que pedazo de charco aquí se nos han hecho pero me acabamos preparados con las catibuscas yo voy por el medio a la burra era miedo vamos le da miedo pasar me voy por el lado venga vamos angola pasa por el lado venga venga mírala que de miedo que tendrán al agua tira todo el cerón y el paraguas y todo la tirado voy a parar aquí el paraguas hay que coger está ahí el paraguas que no se te olvide el paraguas la sinvergüenza hay que echar escombros ahí vamos a agachar co bueno ya estamos aquí hay una poca leña ¿eh? ¿dónde está? allí en aquel olivo ahí hay una poca leña está mi abuelo buscando el hacha pero... esto es la forma que tiene de guardar la herramienta siempre el hacha así ¿eh? por eso que ahora ya no los ves pero es mejor forma porque basta si que lo escondas para que te lo quiten ¿sabéis? a ver es que cualquiera tú viene un cazador yo que sé no está bien hecho ¿no? pero a lo mejor viene alguien o lo que sea cazando o lo que sea ves así tirando el suelo y dices pues bueno lo mismo se ha perdido ¿sabes? pero no está ahí los deja por ahí ¿sabéis? a ver está ahí con la burra ¿dónde está la otra leña? vale, venga voy a cargar la burra no he traído tripode ni he traído nada pero bueno si os puedo dejar el móvil apoyado por ahí os lo enseño como la cargamos y si no mira este olivo le cogimos el otro día le sacamos tres sacos a este olivo el último día que cogimos a este olivo de esta toda la finca el único que tenía oliva era este venga vamos estoy aquí cortando un poco de leña por esos palos muy largos yo estoy haciendo más pequeños para meterlos en el serón con el hacha mi abuelo ha ido a buscar por ahí y yo estoy aquí cortando haciéndolos más pequeños hay algunos que los rompo directamente a patas y otros con el hacha el cuesta menos va a partir tú ese a ver así haz con menos golpes que yo y al brazo eso es de que te puso el médico el cacharro este medía la tensión y te pegó la enfermedad del otro ¿eh? a ver ese yo partí antes los gordos ahora quiero partir el obra ese me voy a poner aquí de en medio porque me van a ir a echar por la cabeza pero... ¿te reparto yo ya? si buena técnica ahí está ese por ahí ahí está vamos a ver si ya cargamos a la burranquina a la grande esos ya están bien esos como están ya están eso ya ese es el que hay que partir un poquito más aquí partiendo los golpes los gordos ese le tengo que partir de dos golpes ¿no? y este de tres voy a seguir no tengo donde poner el móvil lo siento mucho no tengo trípode no tengo trípode así que no y esta tomoja no tengo donde colocarle tío voy a seguir que si no terminamos hoy ya os enseño cuando empecemos a cargar a la a la burra he abierto el serón y le vamos cargando la leña ¿cómo se la ponemos la leña? un palo en este lado y a dos palos en este porque sea más gordo y dos palos en este y así sucesivamente vamos poniéndolo todo tenemos una mala suerte macho ¿cuándo he puesto la chaqueta? la cojo ¿cuándo he puesto el móvil así colocado? para que se viera como le cargábamos se ha parado la grabación se nos ha parado la grabación se nos ha fastidado nuestro gozo en un pozo pero bueno nada, vamos poniendo los palos un poco en cada uno ¿no? porque vaya equilibrado para que luego no nos vuelque ahora tenemos otro montón y ahí vamos a repetir la jugada a ver si lo conseguimos ahora de una vez y vemos cuánto la cargamos ahora lo tenemos pero está eso pendiente de un ramino que lo veis que vamos vamos a ver a ver a quien también le cargaba el año pasado de viña me acuerdo yo algunas veces tira más que esta o no? guau ahora ya como se hace quedar la buena vida no se hace que como lo coja alguno para yo compro y traje alguno para suceso usted empieza a trabajar que le tiene para trabajar a quien caben no ese no va a trabajar nunca pero ya tú vienes te voy a tener no estamos a dejar aquí leña no va a poder ver que si puede si puede puede pero no nos entra no es que ya no va a entrar os va a entrar no me cae con la puta va a estar palioso yo te voy a que pise la cuerda si no se va esto es el camino para que habla yo lo tengo abierto yo lo tengo abierto este no he tratado la burra de ningún lado ya salió una vez corriendo con el serón para ahí cuando se escapa si sale con el serón para ahí la tumba toda te la echa un buen tronco vamos a echarle aquí a otra solo queda un poco para hacer un bueno queda mucha o poca queda poca yo creo que si se la echamos ya agárrale el este que se ha hecho todo de un golpe aquí lo vas a ir corriendo esto es capaz esto no tienes que descargar en casa o en ordenado en casa en casa vale con la bien puesta si no no lo echamos si está bien puesta cuando vea que ya no esto está bien porque eso la sujeta a los demás pero ojo la sujeta y se coloca todo por eso es la que está más fácil yo creo que ya no entro más el paraguas está el paraguas todas 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 yo creo que ya hasta que ya no ya no entro más cargato si puede más llaves la vamos a tirar la vamos a hacer que se acabe aquí ya no se cae no A ver, esto es para arriba. Toma, pon el tumor, ya. Aquí este, ya parece esto el tetri. El tetri. Ah, con esa estaba, hermano, ya está. Esto ya se lo echamos, aquí, encima, como sea. Ya se acabó la carga, ya misma, ya se la echamos. Esto quiere llevar la vejilla. La otra la llevamos, ¿no? Sí. Ya está, le voy a coger la chaqueta. Esto ya lo echamos, ahí la metemos, aquí. Toma. Pues ya habéis visto, sí que se ha podido cargar. ¡No, no! ¡Se pone esa cuita ahí! Ve que se cree que la vas a pegar. Está liando. Bueno, está ya cargada, ya lo veis. Se le va a caer, yo creo, ¿eh? Tiene yo creo más peso en este lác en el otro, ¿eh? Creo. ¿O no? Pesa más para ese lado, le echamos a ver unos palos. Por ir a traer la patroa, si no. Ahí está. Ya viene bien. Ahí. Vamos para allá. Todo nuestro gozo en un pozo. Saca y esto para el suelo. Otra vez, la misma historia. Madre mía. La burra. Esto suele pasar. Se da. Bueno, vamos con el segundo intento. A ver si ahora no se nos caga. Antes se nos ha caído ahí. Qué cagada ha sido. Entonces, otra vez volver a llenarla toda. Éramos colocar como hemos podido mejor. Pero no lo sé. Bueno, yo sí sé. He aprendido a hacerlo. Como llenarla, como todo eso, sí. Pero... Bueno, esas cosas a veces pasan. El ajurde me ha contado que caían para abajo también. El caballo entero. Por el precipicio y para abajo caían. Me ha dicho. Venga, ya nos vemos en casa. Si no pasa nada, pues nos despedimos. Y si no, pues ya lo enseñaré. Hay sitios más fáciles para poder acceder. Con la carga. Pero... Estamos yendo por los más complicados. Luego tira la carga. Llegamos al camino. Y aquí verás. No. Bien, bien, bien. Menos mal. Va todo bien. De momento todo bien. Os comunico cuando lleguemos. Pero todo va bien. No nos ha llovido de momento. Bueno, solo un poco cuando veníamos. Pero cargando y eso nada. Ni partiendo leña tampoco. Llegué con el paraguay y con el hacha. Bueno, bueno. Ya por fin estamos aquí. La carga ha ido bien. No la ha vuelto a tirar. La ha tirado antes de una vez. Puede ser que la vuelva a tirar ahora que estamos llegando. Pero no. No la ha vuelto a tirar. Vamos a ir a descargar ya. Y bueno, ya despedirnos ya porque no pasa nada. Así que ya la descargamos y la metemos. Tengo barro en la cara. Sí, tengo barro en la cara. Bueno, vamos a despedir. Espero que haya gustado. Se bascula otra vez la carga de leña. Pues así, ¿eh? Haber despedido antes pero la pondría despedida después. Hala, descargado. Bueno, bueno, vamos a llevar la burra. Ahí se queda. Bueno, ya vamos a despedir. Ahora. Se lo he hecho. Sí, vamos a hacer la segunda despedida. Ahora ya se ha despedido al final que ya tenemos todo preparado. Vamos a soltar la burra. Al tener y ya está. Así que nada. La despedimos ahora de verdad. Un saludo y hasta otra. Bendiciones. Bendiciones.